Ya, buenos días niños de tercer grado de primaria. Hoy vamos a avanzar el segundo tema que es la página 2, la página 2, la página 2 del ejercicio 7, del ejercicio 7 hasta el ejercicio 9, ya, del ejercicio 7 hasta el ejercicio 9. La clase pasada hemos hecho de la 1 a la 6, hasta acá donde estaba el conejo. Ahora vamos a continuar a hacer de la número 7 a la número 9. Entonces voy a compartir mi Word para poder resolver en mi Word virtual. Ya, un momentito. Ya, está bien, miren, vamos a compartir. Esto lo vamos a hacer en el libro, recuerden, en el libro. Te dice, por favor, creo que quiero que presten atención, ¿ah? Dice, pinto de un mismo color los términos semejantes, ¿ya? Sabemos que es un término semejante. ¿Qué es un término semejante? Viene a ser los números, las letras, las letras que son iguales. Los números pueden ser diferentes, pero las letras tienen que tener el mismo, el mismo, la misma denominación o también puede tener el exponente igual. Por ejemplo, voy a empezar yo, ¿ah? Yo empiezo, ¿ah? Voy a hacer mi, mi, este, mi resaltador virtual. Por ejemplo, vamos a colocar de color celeste. Yo digo que 10x, 10x es igual, es igual que 24x, porque son términos semejantes. ¿Está bien? Entonces eso lo marcan en su libro del color que a ustedes les gusta. Entonces yo estoy haciendo de color celeste. Colores, ¿ah? No plumones porque si no se malogra. Colores. Y voy a preguntar, voy a preguntar, empezando por las chicas, voy a preguntar a Gabriela. Gabriela, ¿cuál es otro término semejante que tú puedes ver en la número 7? Solo Gabriela, por favor, ¿ah? A ver, Gabriela, prenda su micro. ¿Cuál sería otro término semejante que puedas ver acá? ¿Qué dice Gabriela? ¿Estás ahí, Gabriela? Prende tu micro para poder participar. 5x. 5x. ¿Con quién, Gabriela? A ver. ¿Hay o no hay? ¿O también le colocamos de color celeste? ¿Es un término semejante o no? Sí. Sí, muy bien. Vamos a ver, le toca a Lionel. Lionel, ¿cuál es otro término semejante? A ver, ¿cuál puedes escoger, Lionel? A ver si me entendiste. Micro prendido. Un término semejante. Un término semejante. Un término semejante. Un término semejante viene a ser que las letras sean iguales. Busca igualdad, Lionel. Ya. A ver, ¿cuál sería? Nueve. Nueve. ¿Dónde está el nueve? Ya, nueve y griega. ¿Con quién, Lionel? ¿Con quién? Con nueve. No. ¿Con quién, Lionel? ¿Con quién? No. A ver. ¿Con quién, con quién? Con doce. Ah, con doce. Muy bien. Doce ye, tienes que decir. ¿Cuál es el otro, Lionel? Diecisiete. Diecisiete ye, Lionel. ¿Está bien? Está bien, está bien. Punto, punto. Muy bien, muy bien. Apagamos el micro. Sigue. Sigue. Brianita, una mujer ahora. Después, hombre, mujer. Así va a ser la relación, ¿ah? Vamos a ser de color morado. Brianita, dime un término semejante. ¿Qué números, perdón, qué letras son iguales para ti? ¿Qué letras? ¿Qué letras puedes ver? ¿Qué dice Brianita? Micro prendido para poder participar. ¿Catorce ye? Catorce ye. ¿Dónde está el catorce ye? Ah, catorce x y. Ya, catorce x y. ¿Con quién, Brianita? ¿Seis x y? Muy bien. ¿Hay otro x y por ahí? ¿Cuatro x y? Muy bien, listo. Vamos ahora a preguntar a Jacobo. Jacobo, micro prendido, Jacobo. ¿Qué otra letra puedes ver? Dime. A ver, quiero ver quién me está siguiendo. Jacobo, micro prendido, por favor. ¿Estás ahí? ¿Me puedes escuchar? Me puedes escuchar. Vamos, Jacobo. MN. Perdón, perdón. Perdón, perdón. MN. MN. Muy bien, MN. Estoy ahora de... Uy, estoy repitiendo el color. No me gusta ese color. A mí me gusta el color plomo. Ya, MN. ¿Con quién, Jacobo? 6, MN. Ya, MN. ¿Con quién, con quién? Con 6, MN. Muy bien. ¿Hay otro MN por ahí? No. No. Muy bien, gracias, Jacobo. Sigue. Sigue. Ariadna. Ariadna. Araujo. Micro prendido, por favor. ¿Cuál es otro término semejante? Ariadna. ¿Cuál puedes ver, hija? ¿Cuál puedes ver? A ver, dale, dale tu tiempo, dale tu tiempo. Ahí veo varios, pero ¿cuál puedes ver tú? Su señal está así de portada, por favor. En todo caso, suscríbame por WhatsApp. 11, X, Y. 11, X al cuadrado, Y. Muy bien. 11. Ah, ya, les quiero presentar. Esto de acá se llama X al cuadrado, ¿ya? Acuérdense, X al cuadrado. ¿Con quién, Ariadna? Con 6, X al cuadrado, Y. Perfecto. ¿Hay otro 6, X al cuadrado, Y? ¿O no haya? Esos son los únicos. ¿Son los únicos? ¿Son los únicos, Ariadna? ¿O hay otro igual? Soy la única, dime. ¿Son los únicos, Ariadna? Es el único, profesor. Muy bien, punto para Ariadna. Ahora, sigue. Sigue, a ver, ¿quién le toca? Le toca a Christopher. ¿Dónde está Christopher? Micro prendido, Christopher. A ver, búscame otro término semejante, Christopher. ¿Cuál sería? 2AB. 2AB al cuadrado. Ajá. ¿Con quién? ¿Con quién? 15AB al cubo. No, porque tiene, esto tiene 3 y esto tiene 2. Es uno solo. Es uno solo. Es uno solo. Muy bien. Entonces, este color está solito. Muy bien, muy bien este Christopher. Sigue. Carlita. Carla Estupiñán. Micro prendido. Carlita Estupiñán. ¿Cuál es otro término semejante que puedes ver ahí? O ya no hay. Dime, a ver. ¿Hay o no hay? ¿Qué dice Carla Estupiñán? ¿Qué dice Carla Estupiñán? ¿Ves letras que se repiten o ya no ves letras que se repiten? No, no veo ninguna que se repiten. Ya no ves. Entonces, quiere decir que cada uno de estos números que están sobrando van a ser solitos porque ya no tiene pareja, en otras palabras. Entonces, un término semejante, escúchenme bien, un término semejante quiere decir que tiene que repetirse las letras y los exponentes. Las letras y los exponentes. ¡Profesor! Todo esto se llama un monomio. Dime, ¿quién me está hablando? Yo. ¿Valeria? No, Gabriela. Ah, dime, Gabriela. ¿Qué pasó? Yo creo que sí veo una de las palabras. ¿Cuál ves tú? A ver. De repente yo me estoy viendo mal. ¿Cuál ves tú? ¿Cuál más ves? ¡Profesor! Un ratito. Yo ya he terminado ni este, mire. Un ratito, un ratito. Está hablando Gabriela. Un ratitito. Hay que respetar a Gabriela. Vamos, Gabriela. ¿Cuál sería el otro que tú estás viendo? Cuatro A al cuadrado. Cuatro A al cubo B. ¿Con quién, Gabriela? ¿Con quién? Con quince A al cubo. No, pero escúchame, está bien, pero este A no tiene tres. Este A sí tiene tres. El B tiene uno y el B tiene tres. Entonces está al revés. No es un término semejante, Gabriela. Pero está bien, está bien. Buena, buena participación. Está bien. Son iguales las letras o las bases, pero los exponentes no son iguales. Tienen que cumplir base y exponente. Si no, no es un término semejante. Pero está bien. ¿Está bien? Ahora, antes de pasar a la número ocho, ¿se entendió qué es un término semejante en la número siete? ¿Sí o no? Respondan todos, ¿sí? ¿O quién no está entendiendo? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, listo. Ahora, en la número ocho van a participar los alumnos que no han hablado, ¿ya? Pero primero voy a hacerlo yo. Primero lo voy a hacer yo. Te dice, escribe cuatro términos semejantes. Uy, mira, seguimos con los términos semejantes. ¿Qué quiere decir? Que tiene que tener la misma letra. Entonces, siete. ¿Quién sigue de siete? Ocho. Ocho Y. Ocho Y. ¿Está bien? ¿Quién sigue de ocho? Nueve Y. Mira, mira cómo lo estoy haciendo, ¿ah? Nueve Y. Se está repitiendo la letra. Ahora, ¿quién sigue de nueve Y? Diez Y. ¿Quién sigue de Y? Diez Y, perdón. ¿Quién sigue? Once Y. Entonces, quiere decir que ya tengo cuatro términos semejantes. Uno, dos, tres, cuatro. Estoy repitiendo la misma letra a cada uno y los números lo estoy haciendo correlativamente. Pero no necesariamente los números pueden ser ocho, nueve, diez. Puede ser el número que tú quieras. Pero te dice términos semejantes. Entonces, quiero que me diga ahora Luis Daniel. Luis Daniel va a prender su micro. Va a participar Luis Daniel. Y me va a decir cuatro términos semejantes de cinco MN. ¿Cuál sería Luis Daniel? Solo Luis Daniela. ¿Estás ahí? Puedes prender tu micro. Seis M. Seis M. Seis M. A. Siete M. Siete M. N. Ocho M. Ocho MN. ¿Cuál sería el otro? Nueve M. Ya. Te faltó decir MN. ¿Y a Luis Daniel? Ya, profesor. Listo. Ahora, le va a tocar el turno a... Le va a tocar el turno a Angie. ¿Estás ahí Angie? Micro prendido. ¿Cuáles serían los cuatro términos semejantes? Mencióname cuatro términos semejantes de acá. De nueve M al cuadrado. ¿Cuál sería el otro? Diez M al cuadrado. A ver, listo. Yo te escucho. Díctame. Yo escribo rápido. Dime, ¿cuál es el otro? Diez M al cuadrado. ¿Cuál sería el otro? Diez M al cuadrado. Y el último? Diez M al cuadrado. Listo. Gracias. Gracias, Angie. Le toca. Listo. Gracias. Le toca a Rafael. Rafael Matías. Micro prendido, Rafael, para que tengas tu punto. Todavía no te he escuchado. ¿Cómo sería acá, Rafael? Cinco X al cuadrado. Dice. ¿Cómo sería? Dime cuatro. Diez X al cuadrado. Listo. El otro. Siete X al cuadrado. El otro. Ocho X al cuadrado. El último. Nueve X al cuadrado. Listo. Me gusta, me gusta. Listo. Gracias. Sigue, Valeria. Micro prendido. Valeria tampoco ha hablado. ¿Cómo sería, Valeria, en este XY? ¿Cuál sería el primer número? Cinco XY al cuadrado. Solo XY, Valeria. No tiene exponente. Mira, dale una mirada. Solo XY. ¿Está bien? ¿Cuál sería el otro, Valeria? Seis XY. Listo. ¿El otro, Valeria? Siete XY. ¿Y el último? Ocho XY. Listo. Gracias. Bicharra. Micro prendido. ¿Estás ahí? Sí. Dale. ¿Cómo sería? Con A, B. Dime cuatro términos semejantes. ¿Cuál sería? Empezamos. Empezaron con uno. Porque cuando no tiene número, es uno. ¿Ya? ¿Cuál sería el otro? Dos. ¿Dos qué? X y Y. Es A, B. Bicharra. Dale una mirada. Dos, A, B. ¿Cuál sería el otro? Tres. Tres, A, B. ¿El otro? Cuatro. ¿Cuatro qué? A, B. A, B. ¿Y el último? Cinco, A, B. Listo. Gracias. Punto. ¿Quién más le falta? Vamos a ver una. Voy a dar una mirada. A mí. A mí me falta. Luis Antonio. Y por último, Gabriela. Gabriel y Luis Antonio. Ah, Luis Daniel también. Víctor también. Ya, vamos a, vamos. Todos van a participar. Todos van a hablar. No se preocupen. Vamos a priorizar acá. Cris también me falta. Ya, vamos a hablar con Luis Antonio. Luis Antonio, ¿sigues tú? ¿Cómo sería Luis Antonio? Luis Antonio. Luis Antonio. ¿Cómo sería Luis Antonio? Luis Antonio. 8X. Coma. También 9X. Coma. 10X. Coma. 11X. Listo. Está bien. Ahora, miren, ¿ah? Acá en la número 9, en la número 9, dice, escribe el valor en cada expresión. Voy a preguntar. Ah, ya. Listo. Gracias, Luis Antonio. Tienes tu punto. Vamos a preguntar a Víctor. Víctor, te hago una pregunta rápida. Dice que 5A al cuadrado y 5B al cuadrado no son semejantes. ¿Verdadero o falso? ¿Tú qué dices, Víctor? ¿Son términos o no son términos? ¿Qué le ponemos acá? ¿Verdadero o falso? Falso. 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 ¿Qué dice Cris? ¿Verdadero o falso? Vi comprendido, Cris. Falso. 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 A ver, vamos a preguntar a Carla. ¿Qué dice Carla? Quiero opiniones de todos, chicos. ¿Qué dice Carla? Falso, profesor. Falso. Dice, 5A al cuadrado y 5B al cuadrado no son semejantes. Falso, profesor. ¿Estás seguro? ¿Seguros? ¿Por qué son diferentes? Falsos. ¿Verdad es falso? Falso. Falso, pero ¿por qué? Falso, profesor. 5A, 2, y el otro es el 5B, 2. Entonces, falso. Pero no son semejantes entonces, ¿no? Porque son letras diferentes. Es verdadero, profesor. Es verdadero, pues. Les explico por qué, les explico por qué. Ajá, no son semejantes, pues. ¿Verdadero? Porque son letras diferentes. Miren acá. 2XY y 3XZ. Son semejantes. ¿Verdadero o falso? Falso. 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 Falso, dice alguien. Falso. Es falso. No, es falso. Falso. Porque no tienen las mismas letras. A ver acá. 3X al cuadrado. 3X al cuadrado, 2X al cuadrado, y X al cuadrado, Y. 2X al cuadrado, Y. Dice, son semejantes. Voy a preguntar. Profesor, ya sabés. Es verdadero. Ajá. Voy a preguntar. Verdadero. Ya, verdadero, ¿seguros? Verdadero. Falso. No. Falso. Verdadero. Verdadero. Porque tienen las mismas letras. 2XMN y 3XMN son semejantes. Verdadero. Verdadero, dice Angie. ¿Qué dice Brianita? La última. ¿Es verdadero o falso? Solo Brianita. ¿Qué dice Brianita? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Lo dice con duda. ¿Qué dice Gabriela? Jacobo. ¿Qué dice Ariadna? ¿Qué dice Jacobo? Dime. ¿Verdadero o falso, hijo? Verdadero. Verdadero. ¿Qué dice Ariadna? Arauco. Profesor, es verdadero. 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 No hay vuelta que dar. Verdadero. Verdadero. Entonces, ¿ves? Entonces, ya hemos comprendido. Ajá. Ya hemos comprendido que es un término semejante. ¿Ya? Ya hemos comprimido que es un término semejante. Y para ustedes, como es la primera vez, les ha quedado muy claro. ¿Han entendido el tema de hoy para cerrar términos semejantes? ¿Sí o no? Sí, dice Ariadna. Sí, profesor. Sí. Listo. Sí, profesor. Listo. Listo, Valeria. Gracias. Pero cámara prendida, Valeria. Ya. Entonces, hemos terminado el día de hoy. ¡Gracias por ver el día!